Muy buenas noches. Hoy México ha vivido una jornada histórica. A lo largo y ancho de nuestro país, millones de ciudadanas y ciudadanos han ejercido su derecho al voto, manifestando su compromiso con la democracia y con el futuro de nuestra nación. Cada voto es una voz, una expresión y, sobre todo, una manifestación del poder ciudadano. A las 19 horas, tiempo del centro de México, la votación ha concluido en toda la nación, considerando los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit debido a sus usos horarios. En este momento, la ciudadanía que participó como funcionarias y funcionarios de casilla están llevando a cabo el escrutinio y cómputo de los votos emitidos, acompañados por los representantes de los partidos políticos quienes han supervisado la jornada en las mesas de votación. Con esta actividad de conteo y verificación de cada uno de esos sufragios, se asegura que la voluntad de cada ciudadana y ciudadano se respete y se haga valer. Este es un proceso que exige transparencia, precisión y, sobre todo, paciencia. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada una de las ciudadanas y ciudadanos que están participando activamente en este proceso. Su dedicación y esfuerzo son fundamentales para que nuestra democracia funcione. Ustedes son los que en este momento custodian la voluntad popular y su labor es invaluable. A todas y todos los mexicanos les informo que los trabajos que en este momento se están realizando por nuestras vecinas y vecinos tienen el propósito de generar certeza y confianza. Nuestro sistema electoral está diseñado para asegurar que cada voto cuente y que cada resultado sea verificado de manera justa y transparente. Les aseguro que el Instituto Nacional Electoral trabaja incansablemente para garantizar la integridad de cada etapa del proceso electoral. A las 8 de la noche, tiempo en centro del país, comenzará la publicación del programa de resultados electorales preliminares, todos lo conocemos como el PREP, con las actas de escrutinio y cómputo que se están recibiendo de cada una de las casillas. La publicación en el PREP estará acompañada de la imagen digital del acta correspondiente a cada casilla, firmada por las y los funcionarios de la misma y por los representantes de los partidos políticos. Es importante considerar que la información de este sistema está sujeta al avance real con el que se realiza el conteo de los votos y el llenado de las actas en cada una de las casillas. Invito a todas y todos a seguir este proceso a través de la página electrónica del INE y de los difusores oficiales. En el momento en que lo informe, el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, conformado por un grupo de científicos en matemáticas y estadísticas, todos ellos destacados, me dirigiré nuevamente a ustedes para compartir la información sobre las tendencias de la votación presidencial. En esta fase es fundamental que los partidos políticos, coaliciones, las candidatas y el candidato y los medios de comunicación actúen con mesura, con prudencia y con responsabilidad. Hago un llamado a todos los actores políticos, a las y los candidatos y a sus equipos para mantener la serenidad y el respeto por los procedimientos establecidos. La grandeza de una democracia se mide no sólo por la participación, sino también por la capacidad de sus actores para respetar las reglas del juego y aceptar los resultados con madurez y responsabilidad. México ha demostrado hoy una vez más su fortaleza y su compromiso con la democracia. Hemos alzado la voz a través de nuestras boletas electorales y ahora, con la misma convicción, esperemos los resultados que reflejarán la voluntad ciudadana. Muchas gracias. 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 Gracias.